¿Cómo estamos mi gente? Hoy es luna de bendiciones y en el día de hoy voy a seleccionar dos personas que me sigan y comenten en mi video, lo voy a seleccionar en la sala y cada persona se va a ganar 50 dólares. Esto es algo que voy a estar haciendo una, dos o tres veces al mes, depende de si según el canal vaya creciendo más y pueda estar generando más dinero, pues el punto es devolverle todo el dinero posible para atrás a los seguidores. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes, a que ustedes ven los videos, que sacan su tiempo para ver los videos, sacan su tiempo para comentar, para darle me gusta y para suscribirse. Entonces, si no fuera por eso, ningún canal de YouTube fuera exitoso. Entonces, en vez de yo salir por ahí, hacer videos que en el futuro lo vamos a hacer con el apoyo de todos ustedes, salir a ayudar a personas necesitadas allá afuera. Primero que todo, soy un fiel creyente que debemos comenzar por la casa, lo de nosotros. ¿Qué es mi casa? El canal, el canal no es mío, el canal es de todos nosotros, somos una comunidad o es la intención y la visión de lo que yo he querido crear con el canal. Desde el principio siempre dije a todo el mundo, voy a monetizar mi canal. ¿Para qué? Para dárselo para atrás a los seguidores. ¿Por qué? Porque también se lo merecen. Vamos, según sigamos creciendo, vamos a invertir en los seguidores que son emprendedores, que podamos ayudarle a aportar una parte de lo que necesiten. Claro, personas que estén tratando de hacer las cosas. Si tú tienes un negocio, estás tratando de iniciar un negocio, sea un camioncito de comida, un carrito o algo, y necesita alguna inversión a futuro. Si el canal está generando lo suficiente, vamos a ayudarte con el dinero total o una parte. Verdad, si necesitas alguna ayuda con algo de medicina, para un familiar, le prometo a un Dios que no, que tenga mucha salud y bendiciones. Para útiles escolares, para los hijos, para ayudarlos con cualquier situación que estén pasando. Las personas que nos siguen y están comentando en el canal. O, si una persona que nos está siguiendo y comenta en el canal, tiene un familiar pasando por aquí, oye situaciones, pues voy a tener un email para que la persona pueda enviarme su información. Sea de la forma que le voy a dar los 50 dólares que se ganen. Si tienen una aplicación que se llama Remity, se le puede enviar. Si está en Estados Unidos y tiene Cash App, Selly, se le puede hacer. O si quieren una gift card de Amazon o una gift card de Apple o de cualquier plataforma. Como temprano estaba hablando con una persona y me dijo, oh, tú deberías regalarme una suscripción de Apple. Y dije, está bien, y lo voy a hacer. Independientemente de las dos personas que voy a sacar para darle los 50 dólares que se hayan ganado, también le voy a regalar la suscripción a esa persona. Porque realmente me lo pidió, no sé si la necesito o no. Me dijo, oye, tú deberías regalarme a una persona que apoya el canal, que siempre comenta que está suscrito y recién monetece el canal. Según el canal vaya creciendo y genere más dinero. El plan es o seleccionar más ganadores o seguir seleccionando dos o tres, pero darle más dinero para que se puedan ayudar. Y el plan es hacer esto todos los lunes. ¿Por qué los lunes? Principio de semana, paso el fin de semana y especialmente estamos a final de mes. Que hay mucha gente que paga la renta y 50 dólares puede ayudar para mucho, para cualquier otra cosa. O si ustedes prefieren que sea el viernes o miércoles entre la semana, mejor, ¿verdad? Y las personas que selecciones van a tener siete días para escribirme al email y enviarme su información que nos contactemos, ¿verdad? Yo voy a poner el nombre de la persona aquí del canal. Si alguien conoce a esa persona, le dice, si pasan siete días y las personas o una de las personas no reclama su precio, pues voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar otra persona para dárselo. Mire, estaba buscando la forma. ¿Por qué digo que tiene que ser alguien que comente en el canal? Porque quería hacerlo. Al principio mi meta era hacerlo simplemente con los suscriptores. Seleccionando a suscriptores y estaba buscando. Y lo que conocen a ChagPT, pues aquí está ChagPT, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Yo le pregunté. ¿Alguna herramienta para seleccionar uno o más seguidores de YouTube? El plan es que quiero hacerle un regalo a dos de mis seguidores, pero quiero que sea seleccionado a la sal. Mira, y siempre que he buscado me sale esta herramienta de seleccionar de los comentarios, ya que me imagino que por regulación y la póliza de YouTube no le permite a la gente ir a buscar a los seguidores. Porque hay muchas personas haciendo muchas cosas seleccionando seguidores. Otra forma que me das es que me pone a que ustedes se inscriban, pero yo no quiero darle más trabajo a ustedes, quiero hacerle lo más posible. Lo que quiero es que ustedes suban el contenido, lo disfruten, dejan un comentario, cualquier cosa. Puede ser un emoji, puede ser un comentario positivo, un comentario, una crítica constructiva, ¿verdad? O una crítica negativa, no importa. Pero ustedes, si tú te has suscrito y tú me dices, ah, mira, Chender, no me gusta ese video, por aquí oye cosas. Está bien, porque tú me estás dejando. Hay muchas personas que me escriben y yo les digo, ah, no, está bien. Y es una forma de yo mejorar, de que el canal mejore, para que todos sigamos mejorando. Entonces, mira, aquí se dedica a crear una lista, que ustedes tengan que suscribirse. Después lo pongo en un sheet de Google Sheets y eso. Nah, demasiado trabajo. Igual aquí. Para mí, la forma más fácil de hacerlo es comenzando un comment picker. Nunca lo he utilizado. So, vamos a ver qué tal esto. ¿Cómo yo debería hacer el tema aquí? Ok, random comment picker. Vamos a ver cómo funciona esta cosa. Ok, ¿cómo funciona esto? Tengo que ver, a ver, ah, tengo que bajarla. Oh, incarnate. Tengo que ver. Tengo que ver. Mmm. YouTube random common pick Es de herramientas como tu bar La extensión tiene varias funcionalidades Incluida opción de seleccionar Ustedes deberían decir Ah, el Debit está preparado para eso Sí, Debit está preparado Pero a la misma vez Bueno, mira A la misma vez Quería hacerlo con ustedes Aunque es el primer video Porque quiero hacerlo al azar Y ¿Qué pasó aquí? Pues nos dicen ahí entonces Ok, vamos a poner el tercerito A la nueva duplica Include reply O sea, vamos a dejar lo que es Anything goes Yeah Vamos a ver Cuando viene a ver que funciona mejor Y nos quedamos con este Oh, cuántos comentarios Sí, bueno, el que el video lo dice Cuántos comentarios tiene No son los likes Tres mil y pico de comentarios Wow Chévere, chévere Vamos a ver ¿Quién es el ganador? O la ganadora Déjame ir buscando donde apuntar Esto es parte de mi trabajo O para lo que no conoces O sea, soy ingeniero en software Entonces tengo mi propia compañía en software Y todo eso Ok, pick a winner Y el ganador es Y el ganador es Vamos entonces Vamos a seleccionar el segundo ganador Sara Cross ¿Y qué pasó luego? ¿Y qué pasó luego? Ey Ok, mira qué bien Entonces vamos a seguir trabajando con eso Mi gente Para adelante Hay otra persona Antes de irme Espérate Que no se me olvide Tengo que buscarlo En los comentarios O sea, en los comentarios ¿Qué pasó? Uff Ehh Eh, joder Suscripción ¿Seguidor? ¿Me sale? se van a claro no está de nada tengo como la quita al seleccionando de moverla pero no me enseña todos los reply que pasó aquí porque esta persona genial me regaló una suscripción creo que eso fue lo que la persona dijo entonces ya metieron captura esta persona también que comentó y todo pero le vamos a regalar la suscripción y vamos a seguir haciendo eso esta nueva serie asegúrense de veces shorts está en apple se llama we crash y vamos también a dejarle hacerles regalos a esa persona porque pidió y podemos podemos hacerlo entiendes no importa lo importante ayudarnos busca la forma de seguir evolucionando como canal como plataforma si no te has suscrito suscríbete dale me gusta y bien importante comenta porque algo que tengo que verificar que tengo que ver antes que se me vayan perdón de nuevo es que si las dos personas que ganaron están suscritos al canal porque si tú simplemente comenta y no estás suscrito al canal a mí al menos comentaste que lo importante para poder ser un ganador pero creo en mi opinión que las personas que deberían ganarse el precio son los que están suscritos y ya bueno pues saben que lo que hay que comentar para poder ser parte de la rifa pero al menos la persona que está suscrito son una persona que realmente está apoyando mucho al canal independientemente que si tú le da me gusta lo está apoyando verdad y si comenta también pero si te has suscrito al canal es mucho mejor porque de esa manera yo puedo asegurarme de buscarte que tú esté ahí y crear una relación voy a poner el email a donde los dos ganadores o los tres incluyendo la persona que le vamos a regalar la suscripción de apple por un mes por 30 días donde pueden donde pueden escribir que va a ser un email por ejemplo algo como info no pone ganadores mejor van por ahora arroba chenderramos.com este email aún no existe pero yo lo voy a crear ahora porque si saben tengo si van a chenderramos.com aquí ven lo que yo soy el blog tengo un libro que si quieren apoyar comprando el libro pueden hacerlo y así tengo un retoquito a la página pero es el blog de todo mi proceso seguir viniendo pero ahora sí lo dejo mi gente muchas gracias por todo disculpen que esto se extendió un poquito más de la cuenta el plan es tratar el vídeo lo más breve posible que ustedes puedan disfrutarlo y puedan seguir con su día gracias por su apoyo de nuevo acuérdense suscríbase no está suscrito comenten y denle me gusta y déjenme saber más importante de saber si ustedes quieren que sigamos haciendo el vídeo los lunes o lo hagamos miércoles o viernes que al principio pensé al viernes heavy porque va a comenzar el fin de semana así cualquier cosa que era una vuelta y está medio corto en efectivo 50 dólares da para hacer algo pero después de vamos a ver ya hoy lunes como viene el día primero por ahí para poder ayudar con la renta por ustedes déjenme saber cómo lo prefieren ya que saben cuídense mi gente hasta la próxima